Hoy, hoy, sábado 8 de noviembre, llegan los Cardenales de Nuevo León al Florida Orange de Lakeland. También, Estrellas de Tuzantla, Michoacán, y la Banda Cañón. Boletos de preventa desde 25 dolaritos para VIP 813-4099471. Hoy, los Cardenales de Nuevo León, Estrellas de Tuzantla y Banda Cañón. Hoy, sábado 8 de noviembre, en el Florida Orange de Lakeland. ¡Gracias por ver el video!